¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de vuelta a Fire Emblem Awakening! Capítulo... Perdón Ahora sí, vamos a ir a la realidad Ya me he ido justo a la partida donde he acabado el capítulo 18 Y es el capítulo de hoy Tenemos cuartelos, como siempre, incluyendo un cumpleaños Hoy es el de Jerome Algo me dice que voy a conseguir una progresa extraordinaria He estado poniendo parche de la ropa de soldados, que será mi habilidad secreta Minero, ¿por qué tienes que recoger todo lo que ellos hay? Déjamelo... Una lanza suprema Y aquí tenemos... Una de esta... Donde aumenta velocidad y suerte Grinchado... Que consigue una pirámica aia Yarni y Novi hablando Y habla Laura y Kisuli Muy bien Muy bien Ahora bien necesitamos... Una cosa... Una de estas... Creo que tengo otra espada de estas... Del valor Ah... La llevo yo Por si fuera poco Voy a ser admirable con Chrome Y me voy a... Y le voy a dar la espada de valor Por mi parte voy a quitarme... La espada de cel Y la llave de la puerta Y me voy a colocar una espada de plata Y... Algunas magias que necesitaré Otro... Voy a ponerme otro trueno arcano Ya que aún me quedan Un Red Excalibur Que como no lo vamos a rozar ya me puede ir bien Ninguno más Oh... Un Rain Rayo Por su parte vamos a ir viendo... Si nos faltan Ah... Ahí llegó Necesito unas hachas Fijaos que tengo un montón de hachas de acero Le puedo dar una de cero Y de plata dos más En general fíjense estamos bien Bueno... Esto ya vale que durante el ensayo hubo unos cuantos problemas Se quedó sin hachas Por mi competencia Así que le doy tres hachas más Voy a ver que más necesitamos Yo creo que nada de momento Tenemos todo tipo de arma Ah... Tengo que darle otra... Tontería Fue uno de esos cientos arcanos más Y ahora vámonos aquí Capítulo 18 Sables hermanos Nos hemos liberado Nos hemos liberado de los sedes de sectores Como esperaba Apenas por sí Un resistente Hay que apresurarnos Las fuerzas de Jim Faye se acerquen rápido Entonces dirigámonos hacia el sur y enfrentémonos a ellos Si nos quedamos aquí también tendremos que vernos con Wellhand Sin embargo me preocupan los dinastas que nos traicionaron Nos atacaron porque les beneficiaron y nos dejaron marchar Si nos sorprenden por la recta guarea Entre luchamos con Jim Faye y estamos perdidos Son oportunistas y alzuan por interés ¿Hm? No podemos defender ambos frentes Tendremos que elegir estratégicamente donde vamos enfrentándonos a ellos Sairi ¿Qué ocurre en esa montaña? No veo que para de salir uno ¿Podría ser un incendio forestal? No señor Un volcán nunca me hizo uno Es la chimenea del diablo Y le tiene un teclado reverencial Medios a Sairi Puede también ser abarazado por algún sal demoníaco Adria ¿Se está pensando lo mismo que yo? Mi cerebro está activado Si te estás preguntando cuánto tardaríamos en llegar al volcán Si ¿Vas a ir allí? ¿Has perdido el juicio? Sabremos que tus queridos oportunistas no van a dejar sus vidas Si resistimos en el volcán Sobre tendremos que enfrentarnos al ejército de tu hermano Tienes razón Mi hermano seguirá Sostenido de orgullo lo llevará a hacerlo Ya traemos nuestra estrategia Muy arregada pero no soy capaz de diseñar un plan mejor La verdad que ambos tienen Don para conseguir lo imposible Chrome y yo Muy bien tenemos a Chrome y a Adrien Steins Vamos a quitarnos cuantos Voy a meter a Olivia en vez de a Don Comprobamos Comprobamos Es por motivos relacionales Ah si, tengo que quitar a alguien más Metiéndolo mucho este combate no va a ser con Yarny Me da pena quitarlo Pero es que quiero meter a Lisa Para que así el combate sea Chrome va a ir con Lisa Adrien Adriese va a ir con Bay Olivia va a ir con Palme Selcher va con Freddy Claro está Lonsu con Zarya Está muy claro Íñigo con Owen Y Lusina Solar Ahora bien, veamos si tenemos todas las armas posibles que podamos tener Formamentística superior El sexto Olivia Que nos olvidamos de ella Que necesitamos darle algunas armas nuevas Unas espadas potentes Y que tal si le doy una espada asesina Digo, dos espadas asesinas medio usadas Del carrito Ahora bien, vamos a equiparle la forjada Ay no, que la he depositado Refez comentó esos errores Equipar Ahora No vamos a luchar sin guardar Sabía yo que me dejaba algo La organización Como con un mes dijo Tenemos que fijarnos En como colocar por ejemplo a Lisa Lisa está aquí Jack Adrien está por acá Pike se va a colocar Acá Acá Está perfecto Así Chrome Y Lisa Van juntos Por otra parte Olivia De ser movida Hacia Aquí Y sea sustituida por Owen Y así es perfecto De nuevo guardamos Vamos Y con las posiciones organizadas Vamos a empezar Hoy estáis muy melancólicos General, ¿cuál es el problema? ¿Acaso es cuando hoy tenéis que enfrentar a vuestra querida hermana? O por supuesto que es hoy Entonces debéis de hacer mal humor Yo no tengo hermana Es una rebelde Traicionó el imperio La situación soberbia He estado muy convincente, general No os preocupéis Creo que vuestros hombres los han oído En todo caso confío que aniquiléis Ese atajo de miserables Ambos sabemos por qué No habéis dejado nunca Dejado escapar a ninguno de los camaradas nunca Imagino que ha de ser difícil, general Pero pensad que no estar solo De no tener una gran familia del imperio He de irme Por tal saludar a vuestra hermanita de empate Adiós Ok Que comience el combate Vais a tener un número limitado en turno Porque este suelo se vuelve inestable debido a la lava caliente Si os colocáis aquí Sufriréis además daños Cuidado con los daños elevados Ahora bien, colocamos a Lonsu En posición de atacar a este primer Balmés Muy bien, Lonsu Por su parte vamos a empezar moviendo a Palme y a Olivia Vamos a colocar a Palme por si la mojas Ahora bien Adriese con Baile Pero está claro que le toca a Adriese el primer movimiento Torno arcano Torno arcano Perfecto, con golpes de bike incluidos Ahora bien, colocamos a las siguientes unidades Moviendo a Win con Íñigo E Íñigo E Íñigo ataca a este Que tiene además un 0% de golpear Y le voy a atacar con el hacha de plata Fíjense, 60 PS que tiene Íñigo Y no va a perder mi 1 Y no va a perder mi 1 Ahí ahí, bien Conseguimos unos bebajes Por su parte Lisa va con Chrome Y Lisa va a atacar a este Balmés Con ayuda de Chrome Claro está Pero Lisa necesita también ayuda de Chrome Vamos Por su parte es el chair Se pone con Frederick Y nosotros movemos a la casilla Indicada Que indico yo mejor dicho Lucina se coloca detrás de Lisa y Chrome Sufren los Balmeses Pierden un poco de salud Van a por Por Íñigo Bien Estos van a por Balme ¡Bien, Olivia! Así se hace Bueno, 4 avanzado para Balme ¡Ay, Lisa! ¡Bien, Lisa! ¡Bien, Lisa! ¡Bien, Lisa! ¡Bien, Chrome! ¡Bien! ¡Popera es genial! Cuantos mejores ataques hagamos hoy En dúo ganaremos mejor ¡Ahora van Íñigo y Owen! ¡Ole! ¡Flechas de Owen! ¡Estos van también a por Lisa! Esto puede doler Me encanta Me encanta Este va por Íñigo también Este va por Íñigo también Defensa de Owen Ataque de Íñigo Perfectas actuaciones Y ya no quedan movimientos de los enemigos Quedan 21 soldados en pie Nosotros tenemos 3 en pie Por su parte Por su parte Vamos a empezar a mover A Lisa hacia acá Pero no sé Voy a usar una poción En Lisa Como no tiene a nadie que atacar Para que ataque Chrome Que ataque Lisa Ahora Para Adri S O voy a calcular O voy a calcular Cual sería mi posibilidad Con Bike Resistiría por un PS Y le estaría 19 con un 61% Por su parte Tenemos algunos enemigos Estos Estos no llegan A Bike Así que ¿Para qué decir tonterías? No más sentimientos Relevasos Relevamos a Bike Y lanzamos el ataque con Bike Resistiría por un poco Por su parte Vamos a hacer que Parney Se dirige a esta posición O yo que sé Vamos a hacer que Olivia taque Tenemos algunas posibilidades ¡Olé! 30 puntos de experiencia extras Bien, ahora tenemos que hacer Que Lonsu avance Por este tal lado me quedan Lucina y Ser Digo, y Fredrik Fredrik por delante ¡Uf! Más daño para esos pobres palmeses Lo gracioso es que Como gobernante superior Ha sido irónico Como Genfai ha caído en un área Libre de daños La matan, la matan, la matan Demasiado arriesgado dos veces Tres es peor Ahora van a por Sercher No, a por Fredrik ¡Olé! ¡Falla! O sea, otra relación que no va a funcionar hoy Bien, Lisa Aunque ha fallado uno, Chrome te ha ayudado Lisa el 7 Bien, bien Muy bien Muy mal Si eliminan a Lisa Ahora hemos fallado ¡Un PC! Como en los clásicos No hay suerte ¡Crom! ¡Bien! Y ahora podemos lanzarnos más ¡Ay, el bike! ¡Ah! Comienza el mal rollo Por su parte Necesitamos ser Bastante Letales Necesitamos usar a Chrome Su fin ha llegado Con Ether Y sigo usando la danza Si os enteréis Como un danzarín Como un bailarín danzarín ¡Bike! ¡Vamos! Demuestra lo que es el maestro ¿Sí? Yo mando Ok Nuestro siguiente paso es Alejar a Palme Desde aquí hacia acá Ya que no podemos arriesgarnos mucho Con su fuerza Ahora bien Lanzamos Nos lanzamos con Inigo Está claro que esquiva Nivel 3 avanzado Para Inigo No podemos usar lanzas Así que Hay que conformarse Por su parte Volvemos a alejar a Freddy Y a Selcher Son refuerzos de última hora Sabéis Bien Y nos quedan por mover Lonsu y Zarya Y está claro que Vamos a colocarlos Al lado de Inigo y Owen El suelo está ya cada vez Más quemando 16 veces para Bike Lo eliminan a él Es problema ¡Krom! Bien lisa Bueno por Inigo Dos fuerte y dos pese Para Inigo Esos hachas son muy potentes Nuestra situación empieza a ir Más decadente No No podemos relevar a Lisa Porque moriría en un instante Que pasara el turno Ahora bien Vamos a situarnos Porque como Bike ataque Muere Ahora bien Voy a usar Mi espada de plata A gran potencia A gran potencia Toma esa Ahora bien Le toca Inigo Con Estar a este Balmés Y perfecto para Inigo O Inigo vale más la pena Que Owing Sobre todo porque es el que más he calculado Con él Ahora bien Seguimos adelante Volvemos Volvemos así Significativamente Frederick Y mi espada Que está sola Pero la vamos a colocar en el brillo Un hacha gigante Un hacha gigante Que puede usar encima Que es lo mejor Ahora Alonzu No quiero que ataquen a Alonzu Si lo logran Si lo logran El efecto será negativo Para Para luchadores Que necesitan relación Están muy muertos Están muy muertos todos Bien Crom Resiste Crom Cero daño Peligro con el arquero Menos mal Que Crom Siempre hace su trabajo Quinto turno Este es el turno Donde en el ensayo Le di muerte al Le di muerte a Gen5 Pero en este turno En este caso No va a ser fácil Vamos a usar ahora Adrian Styles Con Bike Si ataco con Bike Muere Bike Si fallo Es mi muerte Me refiero Muy bien Volvemos a usar el turno Arcano O Red Scalibur Mejor Así es como se hace Estás muerto Maldito Balmés Ahora Necesitamos Alguien que Se larga hacia acá Muy bien Lo voy a usar ahora Íñigo Voy a cambiar A Owen Que quita Perfecta la salud Atrás Ahora voy a intentar Matar Al más letal Crumb Lisa Ayúdalo la próxima vez Ahora bien Lucina Aquí Tomamos que Lucina No tenga derecho Al carro Aunque sea La hija de Chromie Hubiera molado Tener derecho Al carro Perfecto Resisten Crumb 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 Containas Me habéis dejado El vaso libre 37 Para Crumb Es que siempre Hay que recordar La norma Muere Crumb Se acaba la partida Owen Vamos Nivel 2 Avanzado Para Owen Porque habría que esperar De un héroe De esta era Mejor el dominio De mis armas Y tranqui Troncos Las playas Siempre funcionan O al menos Conmigo Voy a tener que usar Alons Pero que miren Quedan 3 Lo supe Lo supe Gale a este Quien muere después Muy bien Y ahora Como siempre Mis riesgos habituales Adrian Stales Va a cambiar A Mike Por... Y si falla Muere Mike Llanamos nosotros Olé Y ahora le toca a Chrome Que va a atacar El gran Gen5 Vemos que armas Tenemos De gran potencia La espada De valor Vamos allá General Gen5 Si así me llamo Que quieres de mi License Me gustaría saber Que te ha llevado A vender tu honor A Wallhard Eso no es asunto vuestro Sairi es una gran mujer No puedo creer Que seáis hermanos Conocí a la fuerza de Wallhard Y ha luchado con valentía Es tan corduro Como para haberte creído Que es tu enemiga Simplemente te pones a ella Por miedo a tu amor Miedo sí El miedo puede ser De haber influido En mi indecisión No lo niego Aunque lo admites Eres un cobarde Yo nunca he dicho Que mi miedo Sea perder la vida El motivo es otro Pero nadie me incumbe Más que a mí Aún puedes unirte A vosotros Si es que te queda Algo de honor La suerte está echada Solo nos queda ver Quien sonríe a la fortuna Que así sea Combate entre Chrome y Genfai Genfai va a morir En este Terrible duelo Tanta fuerza No sé que te llevo A liar de ello Pero fuera lo que fuera Esperaba una respuesta Más satisfactoria A un hombre como tú En este mundo Hay tantas dudas No hay respuestas Y Genfai ha muerto Chrome 7 avanzado La constancia Tiene su recompensa Conseguimos Lamatsu Y el stock noble Con Asa, Scrone y Lisa Hemos ganado 6 turnos Genfai ha caído La victoria es nuestra La más ahora De que matimos Lo llevaron a Lisa One Heart La burda esa otra vez Que muerte tan trágica Viste Al pesar de su rosa De jameca Tostaje y dolor Era un gran actor Aunque no era tan realista Esa lucidur Que sabes de mi hermano Dijendro el repugnante Más que vos Princesa Deschonzin Y mejor que me cuides De esa mordale No quisiera Me enseñar El sacrificio Genfai mandando Aquí Mastichoso sacrificio Que insinúas Vaya Creo que se me ha Escapado Jajiji Jajaja Lo siento Pero le juro a vuestro Que de hermanos Jamás lo contaría Reexplícate o muere Usa los repulsivos Ja Como si podía Dejerirme a vivir Gracias a mi misericordia Ingrata Podría haber matado Más en una ocasión Pero no he hecho nada Por eso ¿Qué estás diciendo? Genfai nos contó La verdad Antes de morir Supongo que no Genfai fue Siempre muy discreto Una persona orgullosa Y honorable Se atacó su orgullo Y renunció A su honor Por proteger a la familia Exactamente Princesita Los son por vos Para salvaros No es verdad Estás mintiendo No sé por qué Os sorprende Así que mejor Que calléis Y prestéis Atención Podría haberos cortado La cabeza Antes de que unirais A los gilicenses Enchonzin Cuarto de Balm Pensáis que Sois tan Surrealiza Erais mi herramienta El utensilio que Motivaba a Genfai Dicen un trato Si te dejaba con vida Lucharía en nuestro bando Y hasta su final ¡No! ¡No! No sabéis el gran peso Que me acabo de quitar de encima Debería contar La verdad Más a menudo Lo haré a partir de ahora Quien hasta pronto Hacese un buen viaje Y lamento la pérdida De Genfai No he tardado mucho Y me incumple Mi propósito Jejeje Jijiji ¡Vuelve! No, eso no No puede ser Genfai, no Con un mamacado Genfai Sairi Dios, con todo lo que Dice Todo lo que dice Sigo tremendamente Injusta con él Nunca me dijo Si hubiera hecho algo Para seguir la falsa Podría Y sin cara Sé bien lo duro Que es perder Un familiar De esta manera Son las gracias He pagado su movilidad Con muerte Genfai Perdóname Por favor Por favor Sairi Yo lo siento mucho Sairi Tu hermano Sabía que hiciste Todo lo que estaba En tu mano No te sientas culpable Cero Y el imperio Solo es culpable Y pagarán por ello Te lo prometo Tu amante Está hostil Perdón Habéis hecho tanto Por esta tierra Y no has podido Darnos nada a cambio No perdón La única ayuda Que ofrecerse Se volvió Junta a nosotros Ahora nosotros Somos la resistencia Y no hemos perdido Ni una batalla Genfai Estaría orgulloso Y seguiremos así Para que su sacrificio No sea en vano Lucharemos hasta El fin Sairi Haremos que esta tierra Sea libre Muy gracias Señor Os llevo la vida A vos y a mi hermano Os prometo Que daremos Lo mejor Conseguimos ganas Sí Pero ahora Veremos un poquito más Soldado Mi señor Mi señor El campo Ha caído En combate Gustavo Facilio No Maldita Sea ¿Estás seguro? Nos ha dejado Cron Nos ha dejado Soy la última Persona que lo vio Dios Es Flavia ¿Qué ha ocurrido Esta herida? No por un culandero No es necesario Tan que estoy bien Maldita sea Tendría que haber caído Yo No es eso Vengo Ser Jalugo Ese Ah He vuelto a fallar Lo mataré Destiparé Agualjar Con mis manos Lo juro No Flavia Ahora tienes que Escarcer y jurarte Cuando llegue la hora Vengaremos a Fustarte Te doy mi palabra Lo has prometido Sabías que no me ibas a olvidar Fácilmente ¿Cómo he podido permitir Que muera? No, no, espera Justo Usted me dio algo Antes De morir Para que te lo diera Un momento Es Puedo notar Como su poder Me atraviesa el cuerpo Es con una de las amas Que necesita No se parece Que ese patán Te la había ocultado Y yo la secara Luego le encantaban las otras Cuales fueran sus motivos De la que te dejó El último regalo No puedo creer Que nos haya dejado Por tu más grande Es el hombre mayor El vacío que deja El clan Basilio Era un titán No en que existiera nada Como él Debía haberlo impedido Muy bien Unimos la tercera gema A nuestro emblema de fuego A nuestro Fire Emblem ¿Quién es? ¡Sairi! Nuestros floreadores Han regresado con novedades Walhard se ha replegado A la capital imperial ¿Se ha replegado? Parece que los otros dinastas Están retirando sus tropas No puedo creerlo Fuertefilón y Jenfai Ha caído Walhard se retirará Para recuperar su fuerza Los dinastas Deben creer De creer Que los claves De imperio Son frasurados Por tanto Están cambiando de bando Puede ser Siempre que encuentren Que los beneficie Estamos ante una batalla decisiva Eso aprendiz Que hay como Cambiado nuestra fortuna Se lo debemos a Fusparte Sin su sacrificio No hubiera sido posible O ojalá hubiera habido Otra forma de conseguirlo Vamos No seas tú Lo vacío No le hubiera gustado Esto Esto va a ser Sienito Y él hizo lo mismo No olvides que las dudas Te impidan pensar Vamos a Percibir sus enemigos En breve Destino el Balm Y nuestras tierras Depende de esta batalla Lo haremos Ni por notar La memoria De los caídos Acabaremos Con el imperio Custodios Soldados Marchamos a la capital El fin del conquistador Se acerca Olé Abrimos el camino Al capítulo 19 Y al desvío 17 Tenemos conversaciones Leves Sentíñigo Y away Y al desvío Más nada Mira Hacía más cosas Jugando también A la muñeca ¿Quién es aquí una muñeca? No, ¿verdad? Porque esto es asunto serio Pongo mi mente Para enfrentarme A las bestias de la noche Al menos Harás luego Por la noche Cuántas monedas Has venido Para algo más Antes que Tocármelas Oye ¿Nónde es eso? Todo bien Y solo hay Garbato de él Con armas Quiero El manual De justicia Es demasiado Para los ojos De un mortal Qué mono Le has puesto Títulos y todo Primera página Oye Cuando el peligro Se echa Para el timbre De fervor En su mano ¿Cómo puede escribir Algo tan cutre? ¡Devuélvemelo! Cualquier aliado Dañado Cien pasos A la redonda Añade un multiplicador De poder Si llegamos A cinco Se desbloquea Un ataque Que acabe Con un jefe De un golpe Me sorprende Que necesite El resto El grupo Porque me hacen Estos somos aliados Vamos asustando Una paja Esquina Cap Quince El alucinante Catálogo De golpe divino El hacho de Dorcas El salto Laguz Hasta dibujados Llamas Alrededor del nombre Eso Respecto La pronunciación Deja de leer Pero desclamame la espada Y acabamos Estir una vez No exagere Este tipo de ingeniería Que compartirlo Debo admitir Que este mundo De fantasía Es robusto Pones tu alma En ello Wayne Y lo respeto En cualquier modo ¿En serio? No estás intentando Quédate conmigo Otra vez Parece que todavía Hay esperanza para ti ¿De qué tratas? Es una especie De guerra psicológica La espada Es solo un arma Una espada Con un nombre Es un aliado He inventado un montón De nombre chulo A modo de su herencia Resulta interesante Según menos Que ya no estás De broma No, no Me interesa mucho Bueno, solo un poco Sería genial Pues espera aquí Voy a por papel y pluma Para que empecemos ahora Empezar Si tienes planes Para encenar Mejor que los canceles Esto lleva su tiempo Habrá que poner Te dedicar unas semanillas A esta minucia Aparta la dimensión Es para Wayne No pensaba que Que le hubiera metido En uno grande Bueno, en el próximo episodio Capítulo de Potenciación Capítulo de Potenciación